¿Cómo han dejado el estadio? ¿La pesquea? ¿Por qué me da vergüenza decir que soy panameño? Así todo lo deportista debe de ir hasta la calle y pelear por su estadio pelear por gimnasio, mejoras tiene que darle vergüenza a los gobernantes de este país de ir al estadio de esta manera dejar que se espieran de esta manera claro, pero como a ellos no les interesa la gente no les interesa el bolsillo de ellos uff que tristeza latimosamente aquí en Panamá la gente no hace nada por esto por el aumento de la cerveza o del cigarrillo o algo y salen a pelear pelear por esto es el futuro de nuestros hijos